Ahora tienen el dinero de sobra, por contrarles le pagan el ver. Todos le dicen ese enteario, borraron la herida en su pecho. Ahora todos tienen diferente, se han probado todos los despechos. Lo mejor que va a caer hoy en día no es con el signo de peso. Porque si el gobierno barajó, me dejó de pagar a los ángeles para cargarnos y regresar con un día. Se han decidido el dinero de la vida y la buceán como de lugar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!